El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves primero de abril, Jueves Santo. Primera lectura. Del Libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto. Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel. El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia. Uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto. Macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego. Comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta al Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaría al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo vayáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ciñido. Llega Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le dijo, lo que yo hago tú no me entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, entonces no sólo los pies sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, comprendéis lo que he hecho con vosotros. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Celebramos con toda la iglesia este jueves santo que marca el inicio del trigo de la Pascua. Para muchos en la historia de la iglesia, la madre de todas las Eucaristías. Celebración en la cual evocamos la Pascua judía, pero también actualizamos nuestra Pascua cristiana en la Eucaristía. Desde que escuchamos en la primera lectura del libro del Éxodo, las indicaciones que da el Señor a Moisés, en torno al rito de Pascua que iban a estar obligados a celebrar después de experimentar toda la liberación, toda la providencia del Señor en el desierto y más adelante, instaurados en la tierra prometida, la alegría de la libertad. La Pascua judía ciertamente tuvo un antecedente en los pastores nómadas antes del pueblo de Israel porque había una tradición de que los demonios del desierto, la segunda quincena de marzo y la primera de abril, pasaban unos vientos terribles por los rebaños y mataban a muchos de sus animales. Entonces aquellos pastores nómadas inventaron un rito para calmar la furia y la sed de aquellos demonios del desierto y en el marco de ese tiempo sacrificaban un cordero, el mejor de todos, asperjaban con la sangre sus rebaños para que al llegar a ese demonio del desierto hiciera su Pascua, saltara, brincara, dejando ilesos a sus rebaños y alimentándose con el cordero que ellos habían sacrificado. El segundo elemento de la Pascua es lo que leíamos en la primera lectura, la conmemoración y actualización de la liberación de la esclavitud de Egipto, donde da el Señor las pautas de la celebración de la Pascua, da el tiempo para celebrarla el primer mes del año, da las características del cordero que hay que sacrificarse, un animal sin defecto, macho de un año, el mejor de todos los rebaños. Luego hace la indicación de lo que hay que hacer con él, rociar la sangre, untar las jambas de la puerta y luego consumir la carne, toda la carne asada, habrá que comer pan sin fermentar, el pan ásimo y también las hierbas amargas. En esta indicación se unen los dos tipos de trabajo de la época, el trabajo agrícola con las hierbas amargas y el pan, el trabajo con rebaños, el sacrificio del cordero. Luego la actitud frente a esa comida, la cintura ceñida, signo de la peregrinación, las sandalias en los pies, signo de la libertad, el bastón en la mano, el signo del pastor y comer a prisa porque el Señor va a pasar. Esa sangre que iba a ser esparcida va a ser el signo de la salvación, una Pascua que los judíos juiciosamente repiten año tras año. En el marco de una Pascua judía, estando Jesús con sus discípulos, se va a dar la transición de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Hoy el evangelista Juan no nos narra propiamente los detalles de la última cena, cosa que sí narra Mateo, Marcos y Lucas, pero sí narra Juan el signo que hace Jesús en esa Pascua, conocida comúnmente como el lavatorio de los pies. El Señor hace ese signo de tomar la posición de un esclavo. En la cultura de Israel solamente los esclavos lavaban los pies de sus amos o de los invitados de sus amos. No era un signo para humillarlos, sino que era un signo de homenaje al huésped, pero era tarea de los sirvientes o de los esclavos. Por eso Pedro en un primer momento se resiste, le dice a Jesús, lavarme los pies tú a mí jamás, porque no quería ver a su Señor humillado y postrado lavándole los pies a él, que era un simple discípulo. Ante la afirmación de Jesús, si no te lo lavo, no tiene nada que ver conmigo, pero que regularmente le podía más la boca que la actitud, entonces también la cabeza y las manos. Sin embargo, el Señor lo ubica y le dice, mire, es que es un signo. El que se ha bañado no necesita sino lavarse los pies. Y al final del evangelio pues Jesús explica el signo que ha hecho. Si yo, que soy maestro y señor, he hecho esto con ustedes, repítanlo entre ustedes. Y en este evangelio se marca una de las realidades que la iglesia actualiza en los jueves santos. El mandamiento nuevo del amor. Un mandamiento que no se agota en palabrería, en melocería, en meras expresiones, sino en capacidad de servicio. En la capacidad de tomar el puesto que nadie quiere. En la capacidad de no mirar hacia arriba a quién estoy sirviendo, sino la actitud de servir que mueve mi acción y mi tarea. Un elemento que siempre que participamos en la Eucaristía diaria o dominical, tendríamos que pedírselo al Señor, no dame la capacidad de servir, sin esperar retribución, sin mirar a quién estoy sirviendo para después adular y sacar beneficios, sino la capacidad de servicio desinteresado y a todos. En la segunda lectura, escuchábamos en la carta primera que Pablo dirige a los corintios, el testimonio más antiguo de la institución eucarística. Recordemos que esta primera carta de los corintios fue el primer texto que se escribió del Nuevo Testamento, antes que los evangelios. Por eso de esta tradición de Pablo bebieron los evangelistas. Y Pablo bebió de una tradición oral. Por eso comienza el texto. Yo he recibido una tradición que viene del Señor y que a mi vez yo se las transmito. Que el Señor en la noche de la última cena, cuando iba a ser entregado, tomó pan, da la acción de gracias y dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto en memoria mía. En el marco de esa Pascua judía, cuando llegan a la copa de la redención, el Señor toma la posición de la copa de la redención. Un término redención bien interesante que vale la pena recordarlo hoy. La redención viene del ambiente de relación entre amos y esclavos. Mucha gente quedaba esclavizada porque tenía deudas tan grandes que tenían que pagar con su libertad, él y su familia. Y muchos tenían deudas tan enormes que tenían que ser esclavos el resto de su vida. A no ser que apareciera un familiar o un amigo muy cercano que pagara por la libertad de ese esclavo. El dinero que daban por la libertad de un esclavo se llamaba redención. Y el que pagaba ese dinero para liberar a un esclavo se llamaba redentor. Por eso, cuando hablamos de Cristo nuestro redentor, estamos diciendo el Señor que pagó al Padre el precio por nuestra libertad. Por eso, cada vez que celebramos la Eucaristía, hacemos la actualización, ya no de la liberación de la esclavitud de Egipto como hace el pueblo judío, sino de la liberación de la esclavitud del pecado, porque el Señor ha comprado nuestra libertad a precio de sangre, a precio de su sacrificio en la cruz. Misterio que vamos a profundizar mañana viernes santo. Esa realidad eucarística que dice el Señor, hagan esto en memoria mía, no olvidemos que para los judíos la memoria no es traer a la mente, ni siquiera traer al afecto como sentimiento. Para los judíos los judíos, el término que usan en la antigua realidad hebrea es el sicarón, es decir, un hecho del pasado único, aquella institución eucarística, que sigue teniendo sus efectos en el eterno presente, en mi hoy. Por eso hoy tengo que sentir cómo el Señor me redime, cómo el Señor me alimenta con su cuerpo y con su sangre, cómo el Señor instituye el sacramento eucarístico para ser alimento para la persona, para la iglesia, para el mundo entero. Hoy acercarse a la eucaristía significa permitirle al Señor que nos redima, que nos libere de verdad. La tercera realidad, junto con el mandamiento del amor, junto con la eucaristía, es la institución del sacerdocio. Cuando dice el Señor, repitan esto en memoria mía, o a esa tarea de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles y de aquellos colaboradores que ellos van a elegir, que son los premíteros, que van a tener la tarea en el nombre del Señor, no por sus méritos, sino por pura gracia de Dios, de actualizar ese misterio eucarístico sirviendo en el altar el manjar de salvación. Por eso en la epístola a los hebreos, que es tal vez de un autor judío, sacerdote judío convertido al cristianismo, se evoca toda la realidad sacerdotal. Un hombre escogido de entre los hombres, envuelto en debilidad, pero para servir y acercar las ofrendas del pueblo a Dios. Hoy por hoy la realidad del sacerdote es una realidad muy amenazada, por enemigos interiores de los ministros, por enemigos y tentaciones exteriores, por la agresividad del mundo. Hoy el sacerdote está llamado a poner toda su confianza en el Señor y sólo en Él. Hoy el sacerdote necesita más que nunca la oración de sus fieles, de su pueblo, de su rebaño, para que a todos los que hemos recibido esta gracia y este don de Dios, insistimos no por nuestros méritos, sino por pura gracia del Señor. Él nos dé la bendición, de la perseverancia, de la santidad, de evocarlo a Él como sumo y eterno sacerdote. Que este jueves santo sea para todos entonces un momento de gracia, un momento de salvación, un momento para renovar y transformar nuestra fe. Gracias. Gracias. Gracias.